Chit Chat, Chit Chat, Chat, Humanas Cortas y casuales conversaciones sobre ciertas cosas de la humanidad Estamos en Chit Chat, Humanas Sí, nuestro nuevo proyecto, nos lanzamos con todo A compartir información, a conversar entre amigas, a conversar entre artistas Un chat bastante interesante, todas somos bienvenidas Sí, y además de sobre temas que son súper trascendentes. Exacto, trascendentes de la actualidad y trascendentes de saber y de educarse, charlas muy simpáticas se vienen. Y hoy que es Día de la Tierra, The Earth's Day, que yo decía The Day of the Earth, y me decía Raya, no amor, Earth's Day, y yo, es lo mismo. No, en verdad es lo mismo. Yo sí decía Earth's Day, pero sí es lo mismo. Bueno, no en su gramática. Bueno, y entonces, ¿por qué hablamos de Earth's Day y qué está relacionado con Gumanas? El Earth's Day se celebra hace poco tiempo atrás, yo recuerdo, cuando era chica no había Earth's Day. Y creo que el llamado a la necesidad ya tan urgente de atender al cambio climático y a la Tierra, que le hemos ensuciado hasta no poder más, ya se hizo hasta una obligación, digamos. Un día en que sería el 22 de abril, y Gumanas promueve este llamado de atención a darle un día de atención a la Tierra, ¿no? Cuánta basura produzco, en verdad si estoy poniendo mi granito de arena, habla de tus hijos de Earth's Day, háblalo con tus amigos de Earth's Day. Sí, porque es el día en el que podemos, aunque sea ese día, agarrar un poco más de conciencia de que hemos ensuciado bastante el planeta y lo seguimos ensuciando, y en verdad sí debemos hacer algo. Y además que no solo como artistas, como humanos, pero tal vez como artistas o promotores de arte de eventos, de festivales, donde a veces vamos con, no sé, o sea, con mucha gente asiste, ¿no? Estamos acostumbrados a estar como tipo Fusion Fest o, no sé, Coachella, que tienes miles de seres humanos a tu alrededor, ¿no? Ajá. Y ahí se genera muchísima basura, ¿no? El lado del promotor es muy importante, pero también el lado de nosotros como clientes de responsables, que si sabemos que hay un festival que por más que nos guste el contenido, su careless para la sostenibilidad y el respecto ambiental es muy alto, pues no participas, ¿no? Eso es lo que hace Humanas. Selectamos también con quién participamos. Sí, eso es lo que hace el colectivo, ese es el mensaje que lleva el colectivo, ¿no? La sostenibilidad como prioridad, ¿no? El tanto respetuoso e igual, el mismo nivel que la sostenibilidad en la comunidad. ¿Qué es la sostenibilidad en la comunidad? A estas alturas creo que mientras menos ensuciemos, mejor, ¿no? Que en los momentos, cuanto más respetemos el agua, también mejor. Y ese es el mensaje que llevamos a través de las artistas y a través de nuestras decisiones con quien colaboramos y a través de las celebraciones y los workshops que vamos compartiendo en los festivales. Ahora con esta oportunidad de abrir Chichat acerca de esto que es tan importante. Así que la sostenibilidad y humanas están muy relacionados desde siempre. Sí, parte de los valores, ¿no? O sea, porque los valores de Humanas son sororidad, ¿no? Apoyo entre artistas y además, que es súper importante, es parte, no es que sea cuestionable, ¿no? O sea, sino que ya está intrínseco en los valores. Total, total. Creo que eso es importante, que en Humanas se hace muy fácil porque es parte de los valores de las artistas que son miembros de Humanas, que una de las cosas que nos unen es nuestra responsabilidad con el planeta y con el environment y con lo que aportamos a la comunidad, ¿no? Entonces, hace que Humanas, como para, digamos, parte de ser humanas es tener esta sociedad muy al pendiente, ¿no? Sobre todo las artistas que son stage artists, ¿no? Que ellas sí, en verdad, son role models con sus comportamientos. Sí, porque cada una, no es que se les haya, además, pedido como, oye, si tus valores son parte de nuestros valores, compartimos valores, sino que naturalmente las mujeres que están dentro de Humanas ya lo traen. Ajá, sí. O sea, como Paloma del Cerro es súper consciente, o Calema, o estaba con Limay cuando estábamos en Baja, ¿no? Y estábamos comprando comida, quesadillas, tostadas y tal, y me decía, es que siento mal que es el plástico, ¿no? De cuando compro la comida en la calle y yo así, pues sí, pero todavía no llega todo el mundo a esto. Ya, yo siento que a veces siempre, a veces por mi cuenta, que siempre podemos hacer un poquito más, pero no lo estamos haciendo porque todavía estamos en la complacencia, ¿no? Como la película del nano de Caprio, que les está cayendo el meteorito encima y ellos siguen comiendo tranquilos porque no era real para ellos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me esfuerzo, no me esfuerzo, pero me hago la disciplina de llevar conmigo no disposable things like tupperwares o, ¿sabes, vasos? Porque yo además ando con una tribu de gente, entonces tengo mis hijos, la nana, mi marido, todos tengo que considerar que si cada vez que salgo o hago algo voy a provocar basura por tanta gente o la mitad de ese batallón, ya estoy en deuda, pero mal. Entonces, llevo mi tupper, llevo mis cubiertos, llevo mis popotes, mis cañitas, mis straw, ¿no? Llevamos siempre agua, obviamente no usamos bolsas de plástico, tratamos de comprar lo menos plástico posible, cosas que no vengan en plástico. Y eso es importante también, esto de la parte de salud, no solo es la parte de sostenibilidad, porque el contacto del plástico con lo que ingieres, ingieres plástico. No hay que ser demasiado investigador para saber que nos estamos llevando de plástico de alguna forma. Llevamos los dientes con cosas de plástico y el plástico no es una cosa que no se desprende, ¿sabes? Vamos comiendo plástico. Botellas de agua embotelladas en plástico, comemos plástico. La comida caliente nos la envasan en cosas de plástico, comemos plástico. No, ya ni me digas, que estoy empezando a recordar toda mi rutina, que a veces no me cuestiono. O sea, sí, ¿no? Intento, por ejemplo, nosotros no usamos microondas, ¿no? Y yo crecí con microondas, pero llegó un momento en que dije, no, o sea, yo no quiero calentar, prefiero comérmela fría que comérmela en microondas. Y te calientas las cosas en microondas con plástico y el plástico ya va en el sabor. Total, total, total. Esas comidas que venden, que son como, que le quitas la tapa de plástico y está, por ejemplo, si vete más plástico, más duro y lo metes al microondas y salen comidos. Sí, le quitas todo el plástico que se pegó a la carne. Pobres de mis tripas. No, ya estamos felizmente y ya pasamos esa etapa. Y hablando de plástico, algo que me llamó la atención cuando empecé a, pues, a involucrarme con humanas, ¿no? O sea, antes incluso de que empezáramos a hablar y todo, yo veía la página y, pues, vi Bye Bye Plastic, ¿no? Y dije, ah, pues, cool. O sea, obviamente yo ya sabía de Bye Bye Plastic por Blondish. Ella es muy buena promotora de su fundación. Pero, pero incluso ya en Ibiza, antes del COVID, hubo una limpieza de playa que ella estuvo involucrada y ya estuvo allí. Y luego empezó a ser más grande la fundación y luego he visto que está relacionada con colectivos como humanas, ¿no? Ya, ya. Entonces, ¿cómo está, cómo está, sí, cómo está relacionado? Nuestra relación con Bye Bye Plastic fue muy orgánica, como cuando nació la plataforma, ciertos contactos se hicieron muy orgánicos. Como German Bowles, como Bye Bye Plastic, fue, fue, creo que yo escribí a Priya, que es una de las cofundadoras de Bye Bye Plastic. O me comuniqué con Bye Bye Plastic, con las que Bye Bye Plastic, sino con las Bye Bye Plastic de Europa, que son Camille en Ámsterdam y Priya, bueno, en Estados Unidos. Les escribí, les conté el proyecto y la respuesta fue inmediata, sí, apoyamos, o sea, full in. Vamos a, 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 a usar nuestras, nuestras, nuestras sources y nuestras fuentes para poder apoyarnos a que debemos, en su misión, que es la de la, la nuestra también. Pero en el caso de ellos, muy específico, eh, cuando yo los conocí era, no, ah, no plástico. Ah, en backstage, no single use plastic. Ah, sí. Ya. Entonces, ellos exigían como artistas el no uso de plástico en sus riders y crearon una, un, un modelo de rider que se llamaba EcoRiders. Y como en este momento nosotros nos formábamos como, como colectivo, eh, pero también como agencia, eh, Ellas nos compartieron toda esta información y dijeron, miren, así es como puedes apoyar a Viva Plastic. Viva Plastic hace team-ups con artistas que se comprometen a tener eco-riders. Ellos exigen a sus promotores a través de sus agencias que ellos trabajan con eco-riders. Y luego avanzó y creó una serie de fiestas que se llamaba Plastic Free Party, si no me estoy equivocando el nombre. Pero eran fiestas que no había plástico y también yo he participado de algunas y son fiestas en las que no hay plástico. Entonces, por parte del promotor, hay mucho por hacer. Mi relación con Viva Plastic es que somos como que sus envasadores o sus llevadores de mensajes, ¿sabes? Nosotros usamos obviamente eco-riders y vamos un poquito más allá. Eso es en cuanto a eco-riders. Pero lo que es importante a través de Wumanas y la sostenibilidad es que nosotros lo vivimos en ejemplo. Lo tratamos de modular en ejemplo. Por ejemplo, en los eventos de Wumanas nosotros somos muy conscientes de que si vemos basura a nuestro alrededor, la recogemos. Las hayamos tirado nosotras o no, ¿no? Y obviamente nosotros no promover el uso de plásticos ni ciertos consumos de artículos que no son locales ni no son de la zona, ¿no? Si estoy en un lugar donde hay agua de coco, pido agua de coco. Si estoy en un lugar donde hay jugo de manzana, ¿entiendes? No promover también el... Tráiganme el chocolate amargo de Bali, ¿sabes? Si estás en Ámsterdam y quiero piña. Exacto, exacto. Plato... Cuesta mucho tener la fruta tropical. Deja la fruta tropical en el trópico. Remover ese tipo de cosas, ¿no? Sí, de kilómetro cero. Exacto. Y va y va plástica al final es una organización fundada por tres grandes mujeres dedicadas al arte. Camil también es artista, Vivian es, bueno, música y DJ. Y Priya es una colaboradora de Barba Plastic que se encarga de expandir la fundación alrededor, basada en Los Ángeles. Una persona muy cool con quien trabajar, en verdad. Barba Plastic es una linda unión. Que de hecho ya tendremos una entrevista con Priya en algún momento para expandir esto, porque es un tema que no es porque sea el Día de la Tierra, o sea, es Día de la Tierra y tenemos que empezar a hablar más de esto, pero en nuestra vida cotidiana en general. Es importante hablar con las cabezas de los proyectos porque así ellos pueden manifestar exacto lo que hacen y también lo que necesitan y así es como la comunidad se va expandiendo, ¿no? Porque si alguien que escuche nuestro podcast ahora, hola, gracias por escucharnos. Y por seguir en los próximos. Y por seguir, exacto. Y el siguiente probablemente vaya a ser con Priya una de las cabezas de Barba Plastic y ella va a explicar su proyecto y cómo cualquier artista puede incluirse como un artista embajador de Barba Plastic. Y ya llenas un formato y ya, eres parte de la familia Barba Plastic. Es así por las dad, ¿no? Sí. Y ser activo en tu participación contigo mismo y con tu entorno, o sea, sin que ellos te tengan que decir, hey, ¿ya tienes tu Eco Rider? O sea, pues tú ya lo, o sea, automáticamente, porque estaba leyendo, ahora hay más de 1.500 artistas que usan el Eco Rider, entre DJs o no DJs, ¿no? Pero eso es súper interesante. Ya, total, total, es muy, muy, muy interesante. De repente se puede mirar la posibilidad de que, de que más gente se entere de estos artistas que usan Eco Rider. Vamos a hablar con ella. Sí, porque hay muchos top DJs, o sea, yo estaba viendo, pues, Ana, por ejemplo, Adam Bayer o... Ya, total. Así, Pauli también está ahí. Ya, mi marido también está ahí. Elif. O sea, DJs que están ahora viajando muchísimo y... Y hablar más de eso también, ¿no? O sea... Exacto. Por los dos lados, tiene que ser por el cliente y por el... Y por el músico y por el promotor, ¿sabes? Sí. ¿Verdad? Por todos lados. Yo creo que hay que enfocar también y llamar un poco la atención de nuestra comunidad. Sobre todo, por ejemplo, con la gran comunidad que fuma cigarros con colillas que no se deshacen jamás. Eso es bien importante porque una de las cosas que más se está contaminando en verdad, en general, los festivales y para que se diga las playas, es estas colillas de cigarros que son botadas así. Y yo no entiendo todavía, o sea... No, o sea, por favor, señores, si ustedes fuman eso, por favor, no boten las colillas, por favor, métanselas al bolsillo. Es peligrosísimo y hay muchísimo y tampoco se botan las colillas por la ventana del carro, por favor, es como botar una lata de Coca-Cola, por favor, no se desintegra. O sea, no porque sea pequeña es que no existe o pase por desapercibida, como cuántas... Yo me acuerdo en Ibiza caminaba yo, antes de tener mi licencia de conducir, caminaba muchísimo, ¿no? Y hacía autoestop y tal. Y había zonas donde veía tantos cigarros y de la misma marca, o sea, las colillas de la misma marca que decía el tío que va a su trabajo todos los días a las nueve de la mañana a trabajar, se fuma sus tres cigarros y los tira... O sea, tiene ya una rutina, ¿no? Y yo decía, tengo... O sea, es como que digo, ¿ya en qué año estamos? ¿En qué siglo? Total, total, ya. Y entonces, esto es un tema que vamos a seguir hablando de él. Y, bueno, como hemos... Bueno, tú has viajado muchísimo, yo... Tú has viajado muchísimo más que yo, obviamente, aparte porque eres piloto. Ahí tengo la ventaja, ¿no? La única forma porque le gano a todos es porque soy piloto. Pero no, y además porque ha sido un montón de festivales, eventos, como Raver, como promotora, como manager, ¿no? Masivos, yo creo que es... No solo en el masivo, porque pues también puede ser un club y el club debería de incluir, ¿no? También, o sea, tomar acciones ecológicas. Pero, pues, por desgracia, en los festivales es en donde más nos damos cuenta como el antes y el después. También cuando se preproduce un evento y el área está limpia. Y luego cuando está la postproducción, cuando ya empiezas a quitar todo y ves como toda la cantidad de basura, ¿no? Y ahí es cuando... Sí. Cuando la gente que es consciente, pues, te das cuenta y dices, uy. Ya. 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 Los festivales generan mucha basura. Hay formas de tratar y, de hecho, los festivales conscientes, mucho de su budget va al manejo de residuos del festival, ¿no? Digamos, no es como que algo que puedas ponerlo así, no más como que, ok, ya tengo quien maneja la basura. O sea, los festivales, en verdad, sí invierten, los que invierten, el costo del manejo de basura de un festival es bastante considerable, ¿no? Pero acá viene Valle de Atlástica otra vez. Por ejemplo, no necesariamente con festivales, pero sino con venues. Valle de Atlástica da toda esta asesoría, ¿no? Encuentra el problema, te ayuda a ver cómo puedes tú manejar tus residuos. No solamente te deja abandonado diciendo, mira, usa esto y no cosas basura. Y tú, eh, pero ¿cómo voy a hacer basura? Entonces, a ver, enséñame cómo. Ustedes también te enseñan el cómo. Sí, o sea, te dan asesoría. Es una asesoría como con investigación de base, ¿no? Como puedes usar este producto en lugar de este, ¿no? Por ejemplo, para los vasos o... Porque, pues, de hecho, ellos trabajan con Coachella y con Ultra, entre muchos otros festivales que trabajan, pero que son festivales con miles de personas. Y que son festivales de muchos días, no es que son 24 horas, ¿no? Ya, claro. Felizmente que se ha llegado a eso, ¿no? Porque imagínate la cantidad de basura, o sea, cuando los vasos eran todos de plástico, ¿no? Sí. Ahora hay más conciencia. O daban estos palitos también, ¿no? Estos palitos que removían de plástico. Ah. O, pues, los popotes, como les decimos en México. Los popotes, sí. Los straw. Ay, sí. Hay bastante labor. Hay un despertar de conciencia definitivamente. Este... También hay festivales muy lindos que... Eso es inherente a ellos también, ¿no? Sobre todo aquí en Europa, o, por ejemplo, en México, en Yelapa también, ¿no? Ah, sí. Sí. Siento que son festivales que manejan sostenibilidad a alto nivel, ¿no? O al nivel que se merece la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad ya... O sea, la sostenibilidad y la inclusión están al mismo nivel que el resto de tus valores o features de tu ser y de lo que vayas a crear como proyecto, ¿no? Como en Yelapa, ¿no? Que incluyen muchísimas mujeres y también cuidan el entorno porque ellos están en un paraíso. Ya. Oh, me dijeron. Muy bonito, seguro. Sí, tenemos que ir. Y es un festival fundado por mujeres. Sí, que es súper importante. Sí, súper cool, súper coincidente. También nos andamos buscando. Nos estamos como que... Todos esos proyectos que tienen cabezas mujeres como nosotras, nos estamos como que acercando cada vez más, ¿no? Y hay muchísima calidad y conciencia en lo que se está creando a través de cosas de mujeres, digamos, ¿no? Se nota mucho ese poder femenino y no es porque, como dices, ha sido algo muy orgánico, pero yo lo que me he dado cuenta como, pues, desde que estoy en el booking, que cuando son mujeres las que gestionan o las que están también como en la curación de los artistas de los eventos o del club o del festival, cuando hay más mujeres involucradas es cuando nos abren las puertas muy fácilmente en el aspecto de que dicen, sí, vamos a trabajar juntas, ¿no? Ya. Y eso es muy lindo también porque ves que es un apoyo intrínseco, no es que se lo cuestionen y dicen, ah, mira, ellas están haciendo algo interesante, vamos a ver cómo trabajamos juntas. Ya, estoy de acuerdo, sí. Ahí está, está reviviendo esta sororidad. Sí, por más mujeres dentro de la producción de eventos. Sí, total, total. Me encanta. Ay, Máxima, pues, muchas gracias por la charla y creo que vamos a tener muchas más súper interesantes. Estoy emocionada. Me encantó conversar de ese tema tan interesante y también tan orgánicamente. Así que, bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando y comparan nuestro chichat y bienvenidas a todos los consejos de lo que quiero saber de nosotras, de todas las humanas. No solamente de Máxima y de Cris, pero de todas las que están por ahí. Y estaría súper interesante que la interacción con la gente que nos escucha o nos empiece a escuchar o gente que apoya a Gumanas, que nos den consejos, bueno, que nos den ideas de qué podemos hablar, ¿no? Y también podemos invitar a mucha gente a hablar de diferentes temas súper interesantes que siempre vamos a relacionar con la música, el arte, el movimiento artístico, colectivos de mujeres, por ejemplo, ¿no? Mujeres que están haciendo y creando en diferentes partes del mundo. Y me encanta que estés en Berlín porque me conecto con Berlín y yo acá en Atlanta con seis horas de diferencia. Eso es siempre cool. Sí, eso es siempre cool. Yo creo que se vienen muchos lindos capítulos y bienvenidos. Todas las puertas están abiertas para pasarla delicioso por unos diez minutos. Chichat. Chichat. Bye. Bye.